Estamos dando un paseo con muchos de los perritos de Canópolis, aunque ahora con tanto calor no tienen ganas de andar y por eso les forzamos un poquito, si no, no se mueven ni ejercitan con músculos, y aquí Selva, Mali, Lagarto y nosotros nos vamos con Sansa, con Willy y con Lucky. ¡Lucky! ¡Hola, Lucky! Está muy concentrada, no nos mira. Bruno, ¿qué pasa? ¡Uy, ahí a lo lejos está el Bruno! Bueno, pues nada, paseos al sol.